¿Qué sala es esta? ¡La sala La Leyenda! Bueno, pues estamos aquí en la cola para el concierto de Avengers 7 Paul Ese grupo que mucha gente considera un grupo homosexual Pero nosotros no lo consideremos homosexual Aquí estamos Y aquí estamos Estamos a punto de hacer la prueba de sonido Aquí estamos en los camerinos preparándonos para tocar Estamos aquí con Peña, que ha venido a vernos Está grabando Sí En el metro Plaza España ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué consideras esto? ¡Nah, tío! Y esta es la sala. Hay unas personas en medio. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó para el siguiente grupo? ¡Estoy apirando la guitarra! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué conciertas! Y vamos a tocar con un grupo que se llama... ¡No tengo! ¡Quita! ¡Quita! ¡Y te bajes a estallar! ¡En el box! ¡Fu! ¡Que el tiempo te hablo, ¿sabes? ¡Qué me encanta! ¡No! 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 ¡Gracias! Vamos a tocar en una sala en la que han tocado a los Artin Monkeys ¡Fans incondicionales! 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 Aquí nuestra bajista Julia con el premio que recibió como mejor bajista en el concurso del Teen Wolfes Me ha gustado vuestro concierto ¡Mucho brutal! ¡Fans incondicionales! ¿Cómo definirías el sonido de Nipolitana? ¡Joder! Sucio, tío Sucio como la reja de un vagabundo de Príncipe Pío ¡Fans incondicionales! ¡Fans incondicionales! ¡Fans incondicionales! Y la fan numero uno ¡Joder! ¿Qué mesa de mezcla es más chula? Tío, yo qué sé, puede ser. Es cruz, es punk, es rock, es metal, es todo. Es ojo. Viene la policía, no les grabes, a ver si te van a pedir copyright. La policía, se va la policía por si estamos bebiendo. ¡Quiero mi cubo! No tenemos nuestro cubo de cerveza. Vamos a probarte, ahora a mí que va la policía. Sí, es un cubo de cerveza. ASTOR, URI, es un cubo de cerveza. Desde el cubo de cerveza, se va lo que pasa a mí. Hilo, es un cubo de cerveza. ASTOR, URI. Esto es un cubo de cerveza. ¡Asto, URI! ¡Asto, URI! ¡Asto, URI! ¡Asto, URI! Ahora vamos a tocarlo y espera más, que no vamos a tomar ninguno. Eh, eh, Natalia, agarra. A todo esto me han hecho porque he metido una lata de qué? De otro rífer. Es que le he regalado, yo encima tengo otra. Nipolls. Hola. Uuuu. Me han cruzado de meter un montón de lata de cerveza, tío. ¿En serio? Incluso te vais a la costela, no vengáis. No volváis nunca. No volváis, tío. No volváis, tío. La mirada. No volváis, tío. Gracias por ver el video.